Arriba Calor y viento juntitos en intimidad La gran tormenta se acerca, pobre chiquita La mano bestia del padre no pudo creer Y ahora sabe bien de qué va Perdona mi amor, hay que espabilar Vámonos No, no vivo en la eternidad Ya no quiero verte más Niña en la tierra caliente, sudor en tu frente Que la vida se te va, sí, y es tu vida La niña de ojos oscuros fue a la gran ciudad El paz se gana con rabia, soberbia y crueldad Quiero lo mejor para ti No, no vivo en la eternidad Ya no quiero verte más Niña en la tierra caliente, sudor en tu frente Que la vida se te va, que la vida se te va No, no vivo en la eternidad La vida se te va, que la vida se te va, que la vida se te va Ya no hay lugar más tranquilo No, no vivo en la eternidad No, no vivo en la eternidad Ya no quiero verte más Niña en la tierra caliente, sudor en tu frente Que la vida se te va, que la vida se te va, que la vida se te va Muchas gracias, hasta siempre.